Continuando con el unboxing de la semana anterior, hoy también vamos a ver un unboxing de un equipo ideal para aquellos que necesitan viajar con un equipo muy poderoso, pero también liviano y fácil de utilizar. En este caso es la MateBook X Pro de Huawei. Como siempre, la elegancia se ve en Huawei hasta en su empaque. Estamos hablando de un equipo muy delgado, muy elegante. En la caja podemos también observar que viene con su cargador, en este caso un cargador tipo USB-C que permite cargar no solamente tu laptop, sino también cualquier otro dispositivo USB fácilmente. Del lado de acá tenemos los accesorios que incluyen el cable de carga que puedes utilizar para cargar la laptop y un cable USB-C adicional. Como pueden ver, es un equipo sumamente ligero, delgado y poderoso a la vez, que trae todo lo que necesitas para tus aplicaciones de oficina. Por este lado tienes un puerto USB estándar y por el otro tienes dos puertos USB-C que puedes utilizar para conectar diversos tipos de dispositivos y para cargar tu equipo. Además también cuenta con esta ventaja de la cámara que puedes apagar y encender físicamente para aquellos que están más interesados en el tema de la privacidad. Y es un equipo que realmente puede sacar la cara para cualquier tipo de aplicación de oficina o las aplicaciones de video que muchas personas están utilizando hoy en día para producción de contenido. El teclado se siente muy sabroso de utilizar y tienes buena duración de batería también en un equipo compacto, elegante y con un procesador Intel de última generación. 16 GB de RAM y 1 TB de disco de estado sólido. Muy completo el equipo, muy recomendado el Huawei MateBook X Pro.